Hola, sean bienvenidos al Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrómica e Informática, CERMI 2024, a la ponencia que lleva como título Análisis del Comportamiento del Fondo Marino de la Desembocadura del Río Bricalba, Tabasco, en los años 2012, 2017 y 2021. Mi nombre es Ana María Aguilar Ramírez, autora de este trabajo de investigación. Que en conjunto con los coautores, se llevó a cabo con la finalidad de realizar un análisis del comportamiento del fondo marino y determinar cómo ha cambiado la profundidad y el volumen del sentimiento en el canal de acceso al río Bricalba. A continuación, le daré una breve introducción acerca de este trabajo de investigación. Inicialmente, me gustaría resaltar que este proyecto de investigación no habría sido posible sin la participación y el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México y a través de la Dirección General Ajunta de Sonografía, Hidrográfica y Meteorología, quien a su vez y a través de la Dirección de Hidrográfica y el Instituto Sonográfico del Golfo y Mar Caribe brindaron todos los apoyos y los equipos necesarios para llevar a cabo este trabajo de investigación. Primero, las superficies batimétricas, la cual es el objeto de estudio creadas a partir de datos batimétricos obtenidos por las brigadas de levantamiento hidrográfico, permiten representar el relieve del fondo marino de un área específica que puede ser un río, una dársela, un lago, entre otros, y así realizar el análisis del comportamiento de este. Por ello, el objetivo principal es caracterizar el fondo marino de la desembocadura del río gricalba Tabasco por medio de las superficies de diferencia y modelos TIG y así realizar una comparación entre ellas, definiendo su variabilidad por consecuencia de la sedimentación, como se puede observar la imagen de la derecha. Por lo anterior, se obtuvieron datos batimétricos de los levantamientos efectuados en los años 2012, 2017 y 2021, con las ecosondas que podemos ver a continuación. La ecosonda Multias R2 Sony, la ecosonda Monoas Hidrotax 2 Odon y la ecosonda Multias Geoas Plus Compass cuentan con características y clasificaciones técnicas, entre ellas son las que apreciamos en la tabla de la derecha, y es de suma importancia para poder determinar la distancia entre nuestra embarcación que está realizando el levantamiento batimétrico y el fondo marino. Es relevante que estas ecosondas cumplan con las normas de la Organización Hidrográfica Internacional o HI para los levantamientos hidrográficos de acuerdo a las necesidades para la construcción y actualización de la cartografía náutica, garantizando la seguridad a la navegación. Referente al área de estudio, como es el caso de la cuenca del río Grigalva, se localiza al sureste de México. Es una cuenca transfronteriza que nace en Guatemala y cruza los estados de Chiapas y Tabasco. Las áreas propensas a inundaciones son las zonas adyacentes a los cauces y sus afluentes y efluentes. Existe una zona crítica de inundaciones hacia la parte centro-norte del estado de Tabasco. Entre sus características como muelle fiscal para el arribo y protección de embarcaciones, tiene una longitud de 300 metros de largo, 15 metros de ancho, 2.4 de altura y una profundidad promedio de 6 metros. Es considerado como un puerto de cabotaje debido al poco dragado con que cuenta. No permite el acceso de buques de gran porte con grandes cantidades de carga. Su enfoque es la industria petrolífera y pesquera, estrenando actividades diversas como por ejemplo el embarque de pasajeros y materiales hacia las plataformas en el Golfo de México y atraque de buques y ventas de servicios. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, la letra A corresponde al muelle fiscal de frontera de la Administración Portuaria Integral de Tabasco. Para el arribo y protección de embarcaciones, tiene una longitud de 300 metros de largo, 15 metros de ancho y 2.4 metros de altura, una profundidad promedio de 6 metros. Posteriormente, la letra B corresponde al muelle de usos múltiples. La letra C se encuentra ubicado en el Centro de Reparaciones Navales número 5, perteneciente a la Secretaría de Marina, donde se proporcionan los servicios de reparación naval en carena y flote a patrullas y embarcaciones menores de la Armada de México y cualquier otra empresa que así lo requiera. Y finalmente, la letra D, que corresponde a la dársena D, se aboga de 6 metros de profundidad por 200 metros de diámetro. Es una zona marítima dentro de un puerto, donde los barcos realizan maniobras para dirigirse a las diferentes áreas del puerto. Ahora bien, pasamos a la metodología de nuestra investigación, la cual se llevó a cabo por medio de datos batimétricos como se mencionó anteriormente. Estos fueron adquiridos de acuerdo con los estándares de la cobertura del fondo establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional, o HI, por medio de la Secretaría de Marina. Este a su vez tiene grupos de apoyo denominados Brigadas Hidrográficas. Son los responsables de instalar las ecosondas en las embarcaciones que vimos en un principio y con el fin de recopilar los datos batimétricos de la profundidad de los cuerpos de agua, ya sea de un río, lagunas, lagos, como es este caso, la cuenca del río Brijalva. Estos datos son enviados a servidores y a base de datos, con la finalidad de ser procesados con los programas hidrográficos CARES BASY EDITOR 5.5 y HIPAD versión 2021, para la creación de superficies batimétricas de cada año mencionado, con el propósito de confesionar cartas náuticas y tener actualizada la cartografía de la República Mexicana. Ahora bien, en esta diapositiva podemos observar la representación de las superficies batimétricas de manera intercolada, es decir, la superficie batimétrica del año 2012, por debajo de la superficie batimétrica del año 2017. Realizando una comparativa con el programa CARES BASY EDITOR, observamos que hay puntos que han perdido profundidad y otros se ha ganado profundidad con base en la sedimentación, escurrentía, arrastra de sedimentos por corrientes marinas, entre otros. Y en algunos lugares se ha ganado profundidad, es debido a la erosión, trabajos de dragado, entre otros factores, socavaciones de fondo marino, y nos hace ganar profundidad, como la potencia de algunas máquinas, y la poca profundidad que se va realizando cierta socavación en el fondo marino. El objeto de este trabajo de investigación es identificar cuáles son las zonas que se han perdido profundidad debido al tiempo en el que se han realizado los levantamientos hidrográficos. Además, se mantuvo la paleta de colores Ray-Watt-Map, con la cual los valores negativos rojos indican una acumulación de segmentos, mientras que los valores positivos azules resaltan las zonas donde hubo erosión. Por último, se dividió el área de estudio en tres sesiones, la parte de la desembocadura hacia mar adentro, la parte central y la parte final río arriba. En el caso de la superficie de diferencia del año 2012-2017, se tomaron como muestra 30 puntos de diferencia, seleccionando 15 puntos representativos indicando la profundidad y la diferencia entre ellos. Analizando la imagen que se muestra a la izquierda de la parte que se encuentra mar adentro, se observa de color azul y verde, un incremento máximo de profundidad que varía de 3. a 6.6 metros, con una diferencia de 3.2 metros, y un mínimo de 2.4 a 3.8 metros, haciendo una diferencia de 1.4. Es decir, se presentó el fenómeno de erosión de fondo marino en esa área. Como se avanza hacia la parte central, se observa una disminución de la profundidad, pasando de 4.2 a 3.8 metros, con una diferencia de 0.3 como mínimo, y de 5.8 a 4.8 metros, haciendo una diferencia de 1 metro como máximo, siendo esto por el asolvamiento presente en el área. Este fenómeno se vuelve constante hacia la parte de la desembocadura río arriba, sobre todo en el canal de navegación, con un rango mayor en la disminución de profundidad que pasa de 2.7 a 1.9 metros, haciendo una diferencia de profundidad de 0.7 metros como mínimo, y de 4.3 a 3.3 metros, haciendo una diferencia de profundidad de 1 metro. En el caso de la superficie de diferencia del año 2017 y 2021, como se muestra en la imagen de la izquierda, se tomaron como muestra 30 puntos de diferencia, seleccionándose 15 puntos representativos, indicando la profundidad y la diferencia entre ellas. Se observa una mayor uniformidad en la escala de colores, destacando el color verde, indicador de que la profundidad del fondo marino se mantuvo constante. Sin embargo, sobresalen algunas zonas de color naranja, revelando acumulación de sedimento. Hablando de profundidades, en la parte exterior, variaron de 6.4 a 7.4, haciendo una diferencia de 1 metro de profundidad, como máximo, y de 5.9 a 6 metros, haciendo una diferencia de profundidad de 0.1. Como mínimo, es decir, el fondo marino presentó erosión en esa parte. Sin embargo, si avanzamos hacia la parte central de la desembocadura, se nota claramente la barra litoral que comienza a formarse por consecuencia de la sedimentación, cambiando de 4 a 2.3 metros, haciendo una diferencia de 1.8 de profundidad, como máximo, y de 3.2 a 3 metros, haciendo una diferencia de profundidad de 0.2, como mínimo. Es destacar que la batimetría del año 2021 es posterior al dragado de la empresa holandesa Van Orden. En citada área, por lo tanto, no es extrañarse que la parte de la desembocadura hacia río arriba presentó un aumento de la profundidad, pasando de 4.9 a 6 metros, haciendo una diferencia de 1.1, como máximo, y de 7.2 a 7.3, haciendo una diferencia de 0.1 de profundidad, como mínimo. Esta superficie de diferencia nos muestra los beneficios de aplicar un adecuado mantenimiento basado en trabajos de dragado. Por último, se creó una superficie de diferencia, como se observa en la imagen de la izquierda, entre los años 2012 y 2021, observándose que predomina el color amarillo y naranja, es decir, que el área de estudio prevaleció el fenómeno de sedimentación, formándose una especie de barrera con tendencia hacia el lado este de la desembocadura. Hablando de profundidades, se presentó una disminución de profundidad media de 0.3 metros en la parte asolvada. En la imagen de la derecha, se muestran resultados obtenidos después del cálculo del volumen TIN a nivel del archivo de diferencia XJZ de los años 2012 y 2017. Analizando citada imagen, podemos afirmar que la diferencia máxima detectada fue de 5.13 metros y la mínima de 1.61 metros con una diferencia media de 0.82 metros. La cantidad de triángulos criados para el modelo TIN fue de 7.100.188 metros cuadrados. Se determinó un área sedimentada de 2.521.400.7 metros cuadrados y un volumen ganado de 3.320.165.6 metros cúbicos. El área erosionada fue de 1.051.637.3 metros cuadrados y un volumen perdido de 388.276.2 metros cúbicos. El cálculo del volumen neto sedimentado arrojó un resultado de 2.931.889.4 metros cúbicos. Considerando que el área de la superficie marina que se levantó es de 10.433.028.3 metros cuadrados. Esto nos indica una media de 0.28 metros cúbicos de sedimento por cada metro cuadrado. En la imagen de la derecha se visualizan los resultados obtenidos después del cálculo del volumen TIC a nivel del archivo de diferencia XJZ de los años 2017 y 2021. Con la información mostrada se concluye que la diferencia máxima detectada fue de 3.77 metros y la mínima de 4.90 metros con una media de 0.31 metros. La cantidad de triángulos criadas para el modelo TIC fue de 7.590.058. Se determinó un área sedimentada de 2.416.914.2 metros cuadrados y un volumen ganado de 1.889.308.5 metros cúbicos. El área erosionada fue de 1.401.269.3 metros cuadrados y un volumen perdido de 734.675.2 metros cúbicos. El cálculo del volumen sedimentado arrojó un resultado de 1.154.633.3 metros cúbicos. Al tener un área de estudio de 10.433.028.3 metros cuadrados son de una media de 0.11 metros cúbicos de sedimento por cada metro cuadrado. Mucho menor a comparación del periodo anterior. Esto puede relacionarse a los milímetros de lluvia acumulada y de escurrimiento en la cuenca así como los factores externos como las corrientes marinas, mareas y el viento, etc. Considerando la temporalidad entre datos matimétricos se deduce que el área de estudio se acumuló una cantidad de 288.658.325 metros cúbicos de sedimento por año. Finalmente se presentan las conclusiones que se llegaron desde el trabajo de investigación que fueron las siguientes. Por medio del análisis y procesamiento de la información matimétrica obtenida en los levantamientos hidrográficos de los años 2012, 2017 y 2021 se puede concluir que existe una variación de profundidad por consecuencia de la sedimentación y precipitación en la cuenca. Se comprobó que entre los años de 2012 y 2021 el área de estudio presentó una sedimentación constante en la parte central y río arriba de la desembocadura observándose la formación de una barrera electoral de 2.500 metros de largo por 600 metros de ancho y la disminución drástica del calado operacional en ciertas áreas del canal de acceso hasta metro y medio. Esta dinámica del fondo marino no permite garantizar la seguridad de las embarcaciones de porte mayor que permitirían un desarrollo portuario de frontera. Continuando con las conclusiones se determinó que el mayor periodo en el cual hubo mayor volumen de sedimentos entre los años 2012 y 2017 al calcularse un volumen de 2.931.889.4 metros cúbicos esto relacionado a la variable de precipitación pluvial que fue mayor en el mismo periodo por la cuantiosa presencia de fenómenos meteorológicos. Permitió analizar de manera visual las áreas del canal de navegación en donde la sedimentación forma bancos de arena que representan un peligro a los buques. Se puntualizó que por la geomorfología de la delta del río y las corrientes marinas el material tiende a depositarse en el mar izquierdo del área de estudio. Finalmente una de las problemáticas que se presentaron fue el tipo de datos batimétricos que se compararon al momento de utilizar la información de datos batimétricos en los años 2012 y 2017. Se considera que esta tiene vacíos o espacios en blanco entre las líneas levantadas por lo que nos garantizó una máxima confianza en los resultados obtenidos. Aquí se muestran todas las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para el desarrollo del contenido de este trabajo de investigación así como libros normatividades nacionales e internacionales manuales documentos oficiales y sitios web. Finalmente quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias por todo el apoyo brindado y agradecimiento que me gustaría mencionar a la Secretaría de Marina Armada de México a la Dirección General de Junta de Sonografía Hidrografía y Meteorología a la Dirección de Hidrografía y al Instituto Sonográfico de Golfo y Mar Caribe por todos los apoyos proporcionados por esas dependencias para la realización de este trabajo de investigación así como el reconocimiento por todo su apoyo y dedicación a los coautores de este artículo al Maestro Agustín Domínguez González al Maestro Alberto Trevasate y al Doctor Antonio Molina Narrado quienes fue ayudado a la realización y revisión de este trabajo de investigación finalmente un agradecimiento al Corfán y al Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables Mantenimiento Industrial Mecatrónica e Informática de cada uno de los que se encuentran viendo esta ponencia muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día y que se encuentran